Como primer punto, la Constitución establece tres niveles de gobierno, no gobiernos paralelos, no parapetos o cualquier otra situación que desconozca lo que de boca se dice que se reconoce, es decir, no se puede decir reconozco a los alcaldes y después les empiezan a crear, o a los gobernadores, y después les empiezan a crear instituciones paralelas que no están en la Constitución. Y cada uno de ellos ha reclamado recursos y trae proyectos y muchos comienzan en este momento, como me imagino que todos los del PSUV y de todo el país, los 335 alcaldes, comienzan con muchísima emoción y muchísimas ganas de hacerlo bien y de coordinar, y de coordinar con las distintas instancias de gobierno. Entonces, el primer punto que quería reforzar era respeto a la descentralización y a la decisión del pueblo en cada uno de los municipios del país, que se expresó el 8 de diciembre, que salió solo. Era no dejar esto en el aire, y para no dejarlo en el aire hay que hacerlo operativo, porque el diálogo comienza, pero el diálogo tiene que construirse todos los días. Y esa operatividad la puede dar esa comisión que debería conformarse entre quizás alcaldes que nosotros podamos designar por regiones, para que nosotros podamos traer los planteamientos a los niveles nacionales, tanto de seguridad como de economía, por ejemplo, lo que yo he planteado del IVA. Yo iba a traer toda una serie de planteamientos importantes, pero preferí prestarlo a esa comisión para traerlo, incluso con las soluciones jurídicas en cada uno de esos casos, o incluso políticas o administrativas. Recordaba viendo al ministro Ramírez, que hace al menos, creo que fueron dos semanas atrás, un funcionario que trabaja muy cercano al ministro Ramírez, tuvo un accidente de tránsito en Baruta. Y llegó nuestros funcionarios paramédicos de Baruta a auxiliarlo, y le debe haber contado al ministro Ramírez este incidente. Y llegaron en unas motos que acabamos de comprar, eran unas moticos 125. ¿Qué pasó? El mismo funcionario, trabajador de PDVSA, alto empleado de PDVSA, dijo, no puede ser que me venga... Y lo auxiliaron. Y después vino la ambulancia de salud Baruta, y lo auxilió, y salió bien todo. Pero dice, ¿cómo ustedes andan en esas moticos? Eso es lo que hay en el mercado. No tenemos... Y ni siquiera era por falta de recursos. No podemos conseguir las motos de 600 cilindradas. Después, pues, se sorprendió ese funcionario, porque cuando hay alguien herido, o alguien que es atacado por las delincuencias, no hay distinción de si es del PSUG, o de COPEI, o de ADE, o de lo que fuera. Es un venezolano al que hay que prestarle el servicio, y todos nosotros estamos obligados a prestarle el servicio. Entonces, todas estas cosas podemos pasarlas a esa comisión. Todos tienen cantidad de proyectos. Nosotros incluso quisimos darle prioridad a la gente que venía de 500 kilómetros del interior del país, 800 kilómetros rodando, para poder tener este encuentro hoy, y que pudiesen plantearles cada uno de ellos, sus ideas, su visión, su emoción, su proyecto, su carpeta, y sus sueños para su pueblo, que es lo más natural que pudiéramos haber tenido hoy. Y gracias, pues pudimos tener estas horas de encuentro. Pero no pueden quedarse en estas horas de encuentro, por eso la comisión es necesaria, y ustedes nos dirán con quiénes tenemos que coordinar esa comisión. En tercer lugar, para que haya paz en Venezuela, no es suficiente una reunión como esta. Necesitamos más. Y el alcalde Ledesma en su intervención lo dijo. En Rusia, en este momento, está en discusión una ley de amnistía para más de 500 presos. En tus manos está, en sus manos está, tres armas jurídicas, tres herramientas jurídicas, mejor dicho. O indultos, o sobre seguimiento de causa, si no tienen sentencia, o una ley de amnistía usando la habilitante. Estamos en época de Navidad. Es tradicional en casi todos los pueblos del mundo democrático producir indultos políticos a aquellos que están, pues en este momento, incluso con condiciones de salud delicadas y con familias sufriendo la ausencia de su padre por nueve, diez años, como el caso del comisario Simónovich o tantos otros. Creo que es justo que no pudiéramos venir aquí a Miraflores después de, bueno, algunos la pisan por primera vez, otros tendrán años, como Antonio, que no venían, pero sin decir estas cosas que son importantes para la paz del país. Más allá de este encuentro, que puede ser bueno, yo creo que nosotros tenemos que profundizar hacia un encuentro mucho más democrático. Y el último y cuarto punto que quiero tratar muy sucintamente para que no entrar en polémica, porque creo que para ustedes ha sido difícil la reunión, no entrar en polémica. Y para nosotros también. Para no decirnos a lo mejor cosas que pasaran una línea del respeto que en este momento hemos vivido. Pero hay cosas que uno como exdiputado, tú lo fuiste, Nicolás, en el mismo periodo, uno sabe qué es ley y qué no es ley. Y uno sabe cuáles contenidos de eso pueden ser aceptados porque no son inconstitucionales y otras cosas no. Por ejemplo, la Constitución consagra la pluralidad política. Nosotros somos plurales, y ustedes lo vieron en las intervenciones. Ustedes son de un partido. Pero dentro de ese partido hay una unión con otros partidos que a lo mejor no piensan igual a todos los que están en el PSUV y tuvieron sus divisiones y sus fracturas y están unidos en un bloque. Nosotros estamos unidos en otro bloque. Que también es plural. Y eso es lo que consagra la Constitución. Cuando hay un plan, un programa de gobierno, un plan de la patria, como ustedes lo quieran nombrar, que en su segundo numeral establece, o en su segundo propósito, que van hacia un socialismo revolucionario, etc., eso lo creen ustedes con todo respeto, pero no tenemos por qué creerlo otros. La pluralidad política es fundamental y es constitucional. Ustedes están gobernando, tienen el derecho a tener un programa de gobierno y a presentarlo al país y a ejecutarlo en las instancias en que el país los ha elegido. Pero no pueden obligar a otros que no compartimos ese socialismo revolucionario a aplicarlo, porque la Constitución habla de pluralidad política. Y dentro de toda esa pluralidad política nos podemos poner de acuerdo en las políticas y gestiones públicas en las tres instancias de gobierno, nacionales, estadales y municipales, y coordinarnos. De hecho, en Baruto nos hemos coordinado muy bien en materia de seguridad con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, con la Guardia Nacional Bolivariana, con el 6-CPC en materia de investigación, sin ningún problema ideológico, porque estamos buscando la seguridad de los ciudadanos. Y hemos logrado una policía eficiente, efectiva, profesional, que a veces nos lo dicen desde el Gobierno Nacional por el problema político, pero existe. Ese es un problema. Y la división político-territorial del país también es otro problema en ese plan de la patria, que yo no podía venir aquí sin decirlo. La Constitución Nacional, ustedes la constituyeron, la defendieron, buscaron que el pueblo la aprobara y el pueblo la aprobó. Luego buscaron reformarla y otros nos opusimos a esa reforma. Y fue allí cuando la Constitución fue reafirmada porque fue aceptada por ustedes y por nosotros. Cuando quisieron reformarla, la gente dijo entonces, no hay reforma. Y ahí fue cuando la Constitución cuajó. Cuando la Constitución, ese pacto social del que hablaba Nicolás, cuajó. porque ustedes la crearon con contribución de muchos, pero la crearon y nosotros después la defendimos para que no fuera reformada. Y ahí fue cuando la Constitución se hizo de todos como pacto social. defendámoslas todos como pacto social. Muchas gracias. Agradezco mucho la intervención de todos ustedes durante estas cuatro horas y veinticinco minutos. Me hubiera gustado escucharlo a cada uno, pero después hay una delegación internacional para que no fuera reforma. Gracias.